De la mano de la llegada de vacunas, queremos llegar lo antes posible durante septiembre a la mayor cantidad de brazos de santafesinos, de santafesinos para que tengan la cobertura necesaria, completa, para afrontar eso que sabemos que está a la vuelta de la esquina que es la llegada de la cepa delta. Hoy estamos viviendo un buen momento, los indicadores son buenos, es decir, estamos con un 60% de ocupación de camas en la provincia, los testeos solamente el 15% es positivo, es un buen número. Si vemos las incidencias, está en 300 en la ciudad de Rosario, 311. Es decir, cada uno de estos indicadores, si miramos los últimos 14 días, no solo por debajo de mil, sino estamos en 675 casos por día. O sea, realmente estamos en un momento donde todos los indicadores son positivos. Pero, ¿qué pasa? La vacunación está avanzando a grandes pasos, pero es vacunación más cuidados. Cuidados, vacunación y cuidados. Entonces, pedimos a ustedes que sean los grandes replicadores de este mensaje de que la gente concurra a vacunarse, que tenga las dos dosis, pero que además se siga cuidando con el barbijo, la distancia, el lavado de manos. Es la manera en que podemos seguir con nuestra vida, sin miedo, como decimos siempre, pero con mucho respeto, con mucho respeto porque el COVID, el coronavirus sigue circulando. Lo importante es que no olvidemos lo que digo, es que sigamos vacunándonos, pero los cuidados deben persistir porque el coronavirus sigue circulando, no da señales de que vaya a extinguirse, claramente no es lo que estamos viendo. Sí que tiene estas mutaciones, lo que sería la cepa delta, es decir, cambios que hace al replicarse. Cuando yo lo contagio a uno, a otro, a otro, en cada pasaje, cuando se replica, tiene cambios. Y generalmente ese cambio tiene que ver con las ganas de sobrevivir, con la capacidad de sobrevivir de ese virus, y generalmente se hace más contagioso, más transmisible y a veces más agresivo.